Hola, hola, ¿qué tal chicas? ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Esta vez te presento opciones con pantalones de mezclilla, con diferentes estilos y modelos. Espero que este video te guste. La verdad que a mí me pareció muy interesante ya que es una prenda muy básica que podemos combinar fácilmente. Espero que estas ideas te sirvan de inspiración para crear unos looks muy llamativos, algunos casuales, pero todos de moda. Muchas gracias por acompañarme en este video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!